Enseñales un sonido pero sin el micrófono para que van que todos lo estamos haciendo con la voz Como suena cuando hay varios pajaritos hablando entre ellos en el cielo, fíjese Y para nada el miedo que te comentaron Que cuando les dijiste voy para México Sí, no, ya casi me dijeron que iba para la guerra La calle alto Casa de Toño, ¿y qué pidieron? A ver Y ya terminamos de cenar, salimos de los biscuits Y nos íbamos a venir otra vez en el transporte público Pero ya eran casi las 11 de la noche La verdad, las patitas de todo lo que caminamos Más aparte la desvelada que traemos encima Y mis patitas y nuestras patitas ya nos hacían así Ya piden ayuda Y ahorita estamos así Pero repetimos, no queríamos dejar pasar Compartir todo esto, todas estas vivencias con ustedes Y como siempre ya saben que los tenemos aquí con nosotros Y me acompañan, vean, aquí están Y son ustedes, son nuestros suscriptores que nos hacen la compañía, que nos brindan su amistad, que nos brindan el amor, las atenciones, el cariño Vean, entonces sí están aquí conmigo Ay, 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 disculpe que le interrumpa Algo que le decía yo en la tarde a mamá pati Estaba yo, me recosté un ratito ahí en el sillón Y me dice, ¿qué estaba haciendo? Y le digo yo, si viera qué paz produce su hogar No cualquiera está esa tranquilidad, esa serenidad Y no nomás la casa, también ella, entonces Y no por hacer alarde Pero le digo, hay algo que tiene este lugar Que produce esa paz, esa templanza Y no solamente le decía yo ahorita aquí en su hogar o en su persona Sino que ella lo transmite en sus videos Lo podemos ver, al menos yo Lo ya tengo, empecé viendo a los amuskis Y ya empezó con su canal Y nos da esa serenidad Y nos comparte de su paz Y nos comparte del amor que ella da Y yo estoy muy contento Estoy muy agradecido Porque ahora que ya cumplí años Pues fue una aventura extraordinaria el estar aquí El poder compartir con usted Me siento muy feliz, me siento muy honrado Me siento muy dichoso Pero sobre todo muy agradecido Pues con esa satisfacción me voy Y tenga en cuenta que allá en Saltillo También mi casa es su casa Cuando guste Y de todos ustedes amigos Pues seguimos apoyando Sigamos dando like Sigamos compartiendo Y yo creo que aquí siempre va a estar abierto Para cualquiera que así lo desee Hace rato que nos íbamos a ir Quería yo vaciar lo que tenía en la cámara grabado Pensando en que podía tener un poco más de material O podía ofrecerse más Grabar más Iba a cielo de la cámara Y dice ¿Cómo Edita? No me patien ¿Qué Edita? Y me senté a poner un poquito de avance Del próximo vlog Me dice ¿Todo eso hace? ¿No es fácil? No No es fácil Me senté ahí con él Y dije A ver ¿Cómo Edita sus videos? Y todo Porque pues ya no lo ve así Y que lo voy Que voy viendo Y no Ya le quita Ya le recorta Ya le pone Ya le quita Ya lo sube Ya lo baja Ya la música Ya le No esto no Esto sí Y lo repetí Y ahora no estaba así Y le dije Todo eso ¿Aproximadamente cuánto se lleva? No Pues que tres horas O así dependiendo Dependiendo del tamaño Del tamaño Y le digo No wow Es un trabajo Que es de admirarse Y no cualquiera Porque el detalle No es empezarlo Es mantenerlo Es darle la constancia Es darle El tiempo La dedicación El esfuerzo Que sea Que sea de calidad Que a la gente Le interese Estar ahí Sí Eso es importante Y pues yo más que Yo más que feliz Es algo que Les digo Yo ya tengo Como tres añitos Dos años y medio No tres añitos Ser suscriptor De este canal Y es algo Que a mí Me deja Me da mucha paz Como les comento Me siento Ahora sí Como en familia Porque nos arropan En sus videos Como parte de la familia Nos Lo son Muchas gracias Y en los en vivos Pues ahí Te esperamos Cada miércoles Sí Y no Pues muchísimas Muchísimas gracias De todo corazón Y gracias a ti También por estar aquí Víctor es un nuevo Hijo mío Porque es Su pareja De Luciano Y lo acabo De conocer En esta visita A los dos Pero a él Lo conocía Por Pacapaca Y los mensajes Del canal Porque es nuestro Moderador Uno de nuestros Moderadores En el chat De los en vivo Y él Pues no lo conocía Ni en el chat Ni en ningún lado Hasta esta vez Pero ya Que era ahí Estaba yo también Viendo los en vivos También Viendo los en vivos ¿Qué hacen cuando ven Para recibir el en vivo? ¿Qué plan? ¿Qué es lo que hacen? Ahí por ejemplo Pues yo Saco de trabajo Y yo nomás recibo O ya sea Mensaje o llamada De Luciano Y nomás me dice Llega por el café Y llega por el pan Porque ya está El en vivo De mamá Pati Y digo Sí, ahí voy Y ayer Ponemos nuestra mesita El café El pan Y a gusto No estamos No estamos viendo Lo que están ahí También platicando Tengo mi pantalla Y pongo la pantalla Ponemos la mesita Y conecté esto en el celular Y estamos yendo a la pantalla Por ahí los que me tengan Por Facebook Ven las fotos O los videos Y van a ver Y pues es algo Muy satisfactorio Cada miércoles Estar esperando ¿No? Pues eso Les queríamos compartir ¿Tú quieres agregar algo hijo? Pues ¿Tu visita a México En general En global? ¿Mi visita a México Así global Todo? Muy bien Excelente Me gustó mucho La hospitalidad Que nos ofreció también Excelente Muchas gracias La verdad No Este Yo me voy muy contento Y tengo muchas gracias De regresar Porque la verdad Es que hay Muchos lugares Que hay que conocer Y para nada El miedo Que te comentaron Cuando les dijiste Voy para México Jesús María Sí No Ya casi me dijeron Que era para la guerra No Nada que ver Bueno Ni siquiera la zona De esta Tu casa Sentiste Algarabía O problemas O ruidos No No O sea Yo la verdad Era lo que comentaba Que dije Aquí es muy tranquilo O sea Muy pacífico Muy silencio O sea Lo viste perfecto Ay sí Yo dormí Como la bella Dormiendo Muy a gusto Todo Pues muchas gracias Gracias Mañana domingo Planeamos Otra Otra Para tu aventura Vamos a ver Si Dios nos permite Realizarla Y si se realiza Y si hay algo Que pueda ser conveniente Para compartir con ustedes Lo estaré Agregando En este blog Va a estar largo Porque es mucha paca paca Vemos si es demasiado largo Lo partimos Este sí lo vamos a tener que partir Porque está en mucha paca paca Y no queremos que nos dejen Sin terminar el blog Entonces mejor lo ponemos Por dos partes Veremos ¿Sí? Por lo pronto Nos vamos a descansar Que Dios los bendiga Por lo pronto Y manitas arriba Suscríbanse Denle like Y aquí estamos Y compartan los videos Y compartan los videos Claro que sea Muchas gracias Gracias Bye Bye A ver ¿Qué pasó? ¿Qué les parece? Estamos chicos Estamos en ¿Dónde estamos? Ahí al fondo Casa de Toño Casa de Toño ¿Y qué pidieron? A ver ¿Qué es esto? Este es un sope Con quesillo Crema ¿Una flauta de res? Una flauta de res ¿De res? ¿Pero qué dijiste del sope? ¿Cuánto? Ahora Estoy muy impresionado Porque Allá en Saltillo Esto Nada que ver Los sopes de allá Sí Chiquitos Son hostias Son muestras Hostias Haz de cuenta que aquí son Tres flautas de Saltillo Y aquí es un común Yo creo que están Cuatro sopes De allá Sí Cuatro sopes Muy grandes Ah pero sin azúcar Para no mordar Para mordar la línea La línea ¿Cómo dijo? Redonda La línea redonda Y miren aquí Clau Y Dios Saluda a los amigos Hola 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 Es un poxolax No, ese se tiene que morder Ese no se hace No se hace No, ese es con los dedos ¿Cómo? Sí ¿Tenemos una pesadillita? Sí ¿Quesadillas pedimos dos? Sí Sí Este La de quesillo y la otra Exacto Sí, sí, sí ¿Una allá? Sí, la de quesillo allá Y la tuya la de pollo Gracias 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 Es una quesadilla Impresionante Está bien Está bien Está bien ¿Qué cara? ¿Te viene el tamaño de las pesadillas? Sí Aquí lo pido Aquí lo pido ¿Qué quieres? Este, crema para Ahorita La chica que nos atendió ¿Provecho? Gracias Ahorita le mostramos los demás Gracias Salud 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 Dieta con jugo verde Salud Con la digestión Yo pedí una horchata Uy, estos mojos se despeinan Ahorita Salud Allá ¿Qué hay? Allá es que ellos no venden así Una vez lo vi que lo hizo mamá patina el canal Y siempre me quedé con el antojo Y pues ahorita Aproveché Chilaquiles con arrachera ¿Verdad? Chilaquiles con arrachera Pero mirenlo, hombre Qué rico, qué rico, amigos Y yo todavía una pieza Ahorita me pido unas tres No voy No, no Ok Y nos fuimos a Coyoacán Esta es la iglesia de San Juan Bautista Aquí hay una leyenda muy bonita que les voy a contar Después de casi cinco siglos de existencia Una de las más antiguas relata que el hermano lego de la orden de los dominicos no sabían leer ni escribir por lo que había memorizado sus oraciones Todas las mañanas y noches rezaba 150 aves marías diariamente Él era el primero en despertar e ir a la capilla cuando los demás monjes llegaban a celebrar El lugar estaba lleno de rosas que parecían recién cortadas En una ocasión el hermano superior preguntó quién se encargaba de adornar el altar de la virgen pero nadie respondió y los rosales del jardín no parecían perder flores Un día el hermano lego enfermó gravemente y no pudo ir a la capilla Los monjes notaron que el altar no tenía las acostumbradas rosas y dedujeron que él era quien las llevaba a diario La siguiente mañana el hermano lego a uno enfermo no estaba en su cama cuando llegó la hora de reunirse en la capilla lo vieron arrodillado frente a la imagen de la virgen recitando sus ave maría En ese momento todos presenciaron el milagro por cada oración una rosa aparecía en los floreros al terminar sus 150 rezos el hermano lego murió a los pies de la virgen y ven el ingenio de los mexicanos amigos que tal miren este grupo de jóvenes todo lo que hacen por ganarse su sustento nos impresionaron pero mira la gente no aplaude piensa que esto es falso venga fuerte el aplauso no sabes que mira enseñarles un sonido pero sin el micrófono para que van que todos lo estamos haciendo con la voz un sonido el que sea el que quieras claro que si mira me voy a acercar al público ayúdame con el cable va por favor van a ver que todo esto es real mira fíjate como se rea el pájaro loco a ver un chenso ¿cómo suena? a ver algo mexicano el de los cambotes a ver cuando estás afuera de un antro afuera de un antro mira te metes al antro ahí está pásale carnalet luego la gente piensa que esto es falso fíjese señora como se mueve aquí mi labio no es efecto del micrófono 100% de nosotros fíjese como se mueve mi labio cuando hago un rayo de acero atenta niña si no estudias tienes que hacer esto fíjate fíjate yeah todos los cronios son de aquí por ejemplo como suena cuando hay varios pajaritos hablando entre ellos en el cielo fíjese o como suena la sirena de una patrulla la musiquita de las lucecitas de navidad este me sale igualito fíjese como que la sirena se sacó de onda ¿no? como que van dando un viaje astral de azúcar de que se desvió el azúcar y ya que se dan cuenta que los sonidos son producto de nuestra voz mi compañero que está acá atrás él se llama Joseph él te va a explicar cómo hacemos nosotros estos sonidos pero antes mira quiero que la gente no te escuchó nada más vio cómo te conectas mira quiero que te luzcas con la gente ¿qué vas a hacer? vas a cantar una canción ok y le vas a agregar sonidos como si fueras un DJ reventando la fiesta ah checa cómo se llama cambia la hip hop a hip hop primero practicas la vibración del cuerpo cómo suena después la batería el bombo tarola platillos y ahora todo junto rápido, 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 rápido alarma contra incendios la policía a ver esto no te va a salir un taxi surotuneado de Catepec más rápido, más rápido una vuelta si se explota pero ahora sí fuerte el aplauso para la tercera llamada si no te gustó chica cómo suenan tres al mismo tiempo imagínate que esto es como una banda de rock ya ves que cada banda como por ejemplo en el Chopo están tocando rock urbano y cada quien tiene su instrumento mira tú vas a tener el bajo de rock urbano cómo suena la voz de Alex ahora viva México arriba la virgencita a ver Cris cómo suena cuando pasas por la zona rosa afuera de los antros y ya ves que los cadeneros los que los de ahí de la puertita te invitan a entrar son como el diablo tratando de meterte a su antro a que peques a su antro qué te dicen con qué voz te convence ya pásate no tengo cobre te doy shot a ti a tu familia es tu tóxica güey qué te dice la tóxica aquí no vas a llegar contéstame bloquea la mano me la capturo ¿dónde estás cabrón? elimínala chica la voz de Diego izquierdo no pierde la factoría los últimos instantes de nuestros amigos aquí con nuestra compañía estuvieron felices se quedaron bien contentos gracias hola aquí estamos mi Sara y yo muy contentos muy tranquilos mírenla ustedes dicen que no es libre miren aquí estamos ¿cómo vemos? yo con el postrecito está muy bien gracias, gracias ya vemos hola amigos ¿qué están comiendo? arroz arroz con leche ¿qué hizo? mamacita Gloria la mami Gloria les hizo arroz con leche miren ¿eh? bien apapachados sí ya casi se van en unos instantes ya se maran de regreso ya ok aprovecho gracias y les avió Sara está a tiempo ¿no? sí, están bien y ahora mi vida está con el pico abierto mira este es el final de la aventura con Luciano y Víctor en esta su casa aquí terminan los vlogs con él Dios los bendiga gracias